...exactamente el tercer sexo, que no se refiere a una relación en la cual el rol entre hombre y mujer es desarrollado por determinados actores para integrar esta oposición entre varón, mujer, o mujer y varón. Es casi como una especie de, digamos, como una integración de esta diversidad. Michael Ford tiene esa tesis, la ha defendido no solamente en su libro, sino en varios artículos. Algunos de los cuales incluso han sido publicados en castellano. Es probablemente de estos autores el que ha tenido especial interés en que los textos circulen no solamente entre un auditorio angloparlante. El segundo autor importante, y es probablemente reconocido como el gran, gran autor en estos temas, es Bitsigal. Es un profesor en Duke University en Durham, que es una pequeña ciudad en Carolina del Norte. Y él ha trabajado básicamente una deconstrucción y una propuesta metodológica para entender los códices mesoamericanos del XVI, en particular el Códice de Mendoza, que es uno de los grandes códices hechos en los años 40 del siglo XVI, y que es un estudio de la sociedad azteca precortesiana, preconquista. Sigal propone toda una compleja metodología para entender la existencia de estas comunidades alternativas en la sociedad mesoamericana. El tercer autor es Ward Stabil, que es un famoso peruanista que trabajó en el siglo XVIII, que desafortunadamente falleció hace algunos años, y que tiene un artículo, una síntesis sobre la sodomía, precisamente en el siglo XVIII en particular. Él examina un caso...